¡Hola amantes de los rompecabezas! Yo soy Marisol y en este video de Paraíso de Rompecabezas comienza la gran aventura por este rompecabezas de 40,320 piezas. Un rompecabezas gigante y el primero del canal, de muchos! Porque recuerden que si eres nueva y nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Únicamente le picas al botón de suscribirse a Paraíso de Rompecabezas y verás mucho contenido de Rompecabezas, nuestra especialidad en este canal. Así que si a ti te interesan y te gustan muchísimo los rompecabezas tanto como a mí, pues ¿qué esperas para suscribirte? Y si ya estás suscrito, muchas gracias por suscribirte y estar suscrito a Paraíso de Rompecabezas. Sin más, comencemos con esta aventura. Y así es, en este video vamos a ver el unboxing de este magnífico rompecabezas de 40,320 piezas, que es un reto gigante. La verdad es que en este canal habíamos armado rompecabezas de nivel promedio, el más grande de 3,000 piezas, pero es momento de pasar a las grandes ligas en este canal. Y pues realmente no me fui poco a poquito, me fui con todo, porque este rompecabezas es uno de los 7 rompecabezas más grandes del mundo, que si no has visto ese video, te lo dejo por acá arriba. Les hice este compendio en el 2024, en el año, para ver cuáles son hasta este año los 7 rompecabezas más grandes del mundo, porque siempre andan subiendo la cantidad de piezas, y pues bueno, este pertenece a esa gran lista. Y estoy muy emocionada porque personalmente este es uno, les juro, de los 3 rompecabezas grandes que siempre quise armar. Así que estoy completamente emocionada porque es un rompecabezas que me encanta y que estoy segura que ustedes junto conmigo lo van a disfrutar. Obviamente como esto va a tardar meses, amixes, les voy a hacer videos del avance de este rompecabezas poco a poco, así que de verdad espero que estén suscritos y sigan el progreso de este rompecabezas gigante, y claro que sí, en el futuro aún más gigantes. Y bien, pues ¿qué tenemos en este rompecabezas? Se trata de la marca Ravensburger, y el nombre de este bonito rompecabezas se llama Momentos Inolvidables. Y de verdad que me emociona muchísimo porque este rompecabezas es uno de los rompecabezas de mis sueños y está súper padre. Son un montón de piezas, 40,320 como dice acá, amixes. Y la imagen está hermosa. Ahorita les hago unos acercamientos para que lo vayan viendo, porque vean nada más estas imágenes. Tenemos Blancanieves, Mickey Mouse, Dumbo, Bambi, Cenicienta, después tenemos a Peter Pan, El Libro de la Selva, Ariel, La Bella y claro, La Bestia. Y tenemos acá El Rey León. Son imágenes súper bonitas, aquí la están viendo de cerca un poquito más. La verdad es que todas me llaman la atención muchísimo, y de verdad son de mis rompecabezas favoritos. Todos estos de Disney, como ya han visto en el canal, hemos armado bastantes rompecabezas de Disney, pero estos están súper bonitos. Además, nosotros ya armamos este que tienen aquí, que era Mickey Mouse Fantasía o algo así se llama este rompecabezas, pero este rompecabezas venía incompleto. Así que pues bueno, este paquete sí es nuevo, así que espero volver a armar a este, pero este lo armé de mil piezas y faltaron como 20 piezas, ya no me acuerdo, faltaron un chorro de piezas de la misma orilla, que era como por aquí o por acá, ya no me acuerdo, creo que era aquí. Y esta vez sí tenemos la bolsa completa. Recuerdo que esta fue un reto gigante, amixes. Eran mil piezas y aún así un rompecabezas con esta imagen de mil piezas fue bastante difícil. ¿Y por qué? Porque tiene muy pocos colores. Azul, amarillo y pues obviamente esto blanco de glitter y pues el rojo de Mickey Mouse y párale de contar. Esos son todos los colores de la imagen y entre menos detalle tengamos en las imágenes, menos colores tengamos en las imágenes, más complejo se hace el rompecabezas. Así que, amixes, vamos a comenzar con este unboxing y pues la verdad que también quiero spoilearles cómo vamos a ir armando estos rompecabezas. Solo a este momento tengo en mi mente dos cosas. Que obviamente, para los que no sepan y quieran comprar este rompecabezas, que como siempre les dejo el enlace en la caja de descripción abajo donde pueden adquirir exactamente todos los productos que ven en los videos. Y pues en este video, en la caja de descripción, les dejo el enlace donde pueden comprar este rompecabezas. Pues ustedes puedan saber cómo o cómo hacerle, cómo está, cómo está la cosa por este rompecabezas. Y yo más que feliz de mostrarles. Y este rompecabezas, lo que pasa es que se divide en 10 bolsas. Sí, cada bolsa contiene cada una de estas imágenes. Claro que existe el reto de abrir todas las bolsas y mezclarlas todas y armarlas, pero a amixes también está la posibilidad de armarlas por bolsa, lo cual facilita el armado un poquito, porque son un montón de piezas. Y en este canal vamos a hacer eso. Vamos a armar uno a uno cada uno de estos recuadros, hasta formar la completa imagen, la imagen completa. Ya no sé qué estoy diciendo. Pero les quería dar el spoiler. Si cada una de estas imágenes está en una bolsa, voy a intentar buscar dos bolsas en especial, que son las primeras dos que quiero armar. Que es, número uno, a Bambi. Número dos... Ay, sí, le dije... No, no dije esta película, ¿o sí? Dije Dumbo. Bueno, Dumbo. Bambi y Dumbo, que son mis favoritas. Entonces, primero quiero armar a Bambi y después a Dumbo, y ustedes me van a acompañar en la aventura. Pero bien, amixes, vamos a ver si puedo identificar desde fuera, sin abrir la bolsa, estas dos. Y ya en un siguiente video vamos a ver cuáles más identifico, si se pudo hacer, si no se pudo hacer, y cuáles serán las siguientes. Dejen en los comentarios, si ustedes tuvieran este rompecabezas, ¿Cuál les gustaría que comenzaran armando? ¿O uno al azar? ¿Una bolsa al azar? ¿O cuál les gustaría y en qué orden? Les leo. Por lo menos ya saben que las primeras dos quiero que sea Bambi y Dumbo. Y a mí me gusta mucho ver las cajas completamente, así que pues así tenemos la imagen superior de nuestra caja, que es gigante, amixes. Yo estoy sobre mi cama. Tenemos Disney logo, Ravensburger Puzzle, y tenemos 40,320. Pero aquí pueden ver más de cerca las imágenes. Blancanieves. Esta siento que es la imagen más fácil de armar, porque está pasando muchas cosas en la imagen. Entonces es uno de los más sencillos. Este es uno de los más difíciles, como les había dicho, porque hay muy poco color. Pero bueno, este a mi parecer es el segundo más bonito, que es Dumbo. Es una imagen bastante bonita, y también tiene algo de detalles, pero tiene muchas piezas de los mismos colores. Eso va a ser bastante difícil. Aquí tenemos a Bambi, que me parece que es de los niveles intermedios. No es el más sencillo ni el más difícil, porque tiene mucho verde, pero hay diferentes tonalidades de verde. Tiene mucho blanco, pero hay variedad. Hay unos más difíciles. Tenemos aquí a Cenicienta, que me parece que es de los más difíciles, porque tenemos mucho, mucho azul por acá, mucho blanco, y estos colores, a pesar de que son diferentes, tienen la misma tonalidad, lo cual lo hace más, más difícil. Este también se va a los más difíciles, por la cantidad de azul, y poco detalle que hay, porque en lo azul, literal es azul, con un poquito de cambio de tonalidades, pero todo azul, así que no sé si decirles si este es el más difícil o este, pero está entre estos dos. Después tenemos el libro de la selva, que esta imagen me parece muy bonita, y también me parece que cada uno de estos cuadros existe en el rompecabezas, versión de mil piezas, pero esto sube mucho de nivel, porque si son 4,320 piezas, cada uno sería de 4,032 piezas, así que está difícil. Este de Ariel también me parece intermedio, a pesar de que hay mucho azul, hay también cosas pasando en lo azul, lo cual hace un poquito más fácil. Este también es nivel intermedio, la bella y la bestia, pero la verdad es que el contraste de rosa con rojo y amarillo, me encanta, así que sé que va a ser de los primeros que arme, porque me gusta. Y aquí tenemos el Rey León, que tenemos aquí el momento cuando levantan aquí, a que toda la comunidad animal vea al recién nacido, y pues la verdad es que está bonito, solo que sí está difícil. Y pues esas son todas las imágenes, voy a intentar que arme primero Bambi, y como les había dicho, pero aquí lo tienen más de cerca, por si ustedes quieren dejar su comentario, en cómo lo armarían ustedes. Regresemos a la toma principal. Ahora, ya sabemos que está dividido en 10 bolsas, cada uno de estos rompecabezas por imagen, pero de dimensiones, tenemos un rompecabezas gigante. De largo, vamos a tener un tamaño de 6.8 metros, 6.8 metros, casi 7 metros de largo a mixes, y de alto son casi 2 metros, 1.92 metros, es una cantidad gigante, casi 2 metros por 8 metros, casi. Es un rompecabezas que no cabe en mi casa armado, así que también por esa razón, decidimos empezar por bolsa a bolsa, para que así más o menos quepa en mi mesa, que tampoco cabe en mi mesa un rompecabezas de 4.032 piezas, pero ahorita lo van a ver más adelante. Vamos a abrir la caja, les puse esta toma, pero en realidad la caja se abre así. En las laterales volvemos a tener estas imágenes de referencia, nos dice cómo se llama Momentos Inolvidables de Disney, y este rompecabezas se hizo en el 2016. Por las otras laterales tiene nuevamente, ay bueno, no voy a poder hacer eso, ahorita les inserto las imágenes, tenemos nuevamente en cada uno de los lados, una imagen mucho más pequeñita del rompecabezas, y de ambos lados dice Ravensburger Puzzle, y lo que están viendo de parte principal, es lo que está en la parte posterior del rompecabezas. Pero sin más, por ahora, abrir la caja. Esto es muy emocionante, si ustedes aman como yo los rompecabezas, y tienen poca fuerza, esto va a pasar, pero sabrán la emoción, amigas. ¡Listo! Tenemos la caja abierta, así es la caja por dentro, normalmente yo no sé si soy la única que le gusta ver las cajas, pero se las quería enseñar, voy a dejar esto por aquí, y tenemos aquí cientos y cientos de bolsa. Una bolsa, dos bolsas, tres bolsas, ¡ay! cuatro bolsas, cinco bolsas, seis bolsas, siete bolsas, ¿qué? ocho bolsas, nueve, nueve bolsas, ¡ay! ¡me había asustado! diez bolsas, si las conté bien, de repente, yo saben que soy muy dispersa, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¡ay! eso lo vieron en cámara rápida, porque solo es contar para mí, pero son diez bolsas, pero, no es lo único que viene en la caja, aparte que hay mucha viruta azul, tenemos más cosas, y, ¡ay! ¡qué emoción! tenemos esto por acá, que espero hacer las tomas más de cerca, que es Ravensburger Puzzle, tenemos momentos inolvidables de Disney, cuarenta mil trescientas veinte piezas, y por dentro, ¡ah! pues hay mucha información de cada una de las imágenes en todos los idiomas, y la que nos interesa, literal, es la versión en español, porque es lo mismo dicho en diferentes idiomas, si quieren saber en qué idiomas, por si ustedes hablan múltiples idiomas, es alemán, inglés, francés, italiano, español, y ya, la última es español, ¡qué bendición que venga en español! y, pues bueno, déjenme leer, literal como cuando llegó mi plaquita de los cien mil, les quiero leer esto porque me pareció bonito, que dice, usted se ha decidido a abordar uno de los mayores desafíos de todos los tiempos de Ravensburger, con un puzzle de cuarenta mil trescientas veinte piezas, de seis punto ocho metros de ancho, y uno punto noventa y dos metros de alto, y muchas, muchas, literal pusieron muchas, dos veces, horas de entretenimiento, buscando, montando, y juntando, les deseamos que se divierta a lo grande, en literal pusieron muchas, muchas, pero yo si hubiera escrito esto, hubiera puesto muchas en gigante, muchas piezas y horas, Dios mío, cuánto nos, nos, ¿qué? ¿cuánto nos tomará armar este rompecabezas? Amixes, ustedes están viendo este video cuando recién está empezando la primera bolsa, así que ni siquiera yo sé cuánto tiempo nos va a tomar armar todo este rompecabezas, estoy segura que meses, pero, ¿será más de un año? No lo sé, ustedes dejen en los comentarios, si ya han armado este rompecabezas, cuánto tiempo se han armado este rompecabezas completo, y también, ¿cuánto creen que me tardaría yo? Si ya conocen este canal, pues saben que no armo a velocidades luz, pero tampoco soy tan lenta, a ver, aquí también dividen cada bolsa en A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pero ya busqué las bolsas a ver si dice A, B, C, porque así me facilitaría saber cuál es Bambi para comenzar con Bambi, pero no, pero está muy fácil saber por las piezas cuál es, miren, no veo mucho, pero veo el color, este es el Rey León, así que pues bueno, creo que no va a estar tan difícil encontrar a Bambi, aquí, buscando a Bambi, y pues bueno, del resto de texto te da consejos y sugerencias para comenzar a armar rompecabezas, pero aquí ya somos expertos, así que todo lo que dice lo sabemos, y por esta otra parte nos dice un poquito de cada uno de los rompecabezas, de qué se trata, y cada imagen tiene su nombre, yo literal Bambidumbo, bueno, miren, el primero se llama Blancanieves y los Siete Nanitos, el segundo Fantasías, el de después, el después, ¿qué? el siguiente se llama Bambi, ah no, estoy muy emocionada, el siguiente se llama Dumbo, le atiné, el siguiente se llama Bambi, le volví a atinar, el siguiente se llama Cenicienta, Peter Pan, El Libro de la Selva, El Libro de la Selva, ya basta, Ariel, la Sirenita, la Bella y la Bestia, y el Rey León, y todos dicen los años, lo cual se me hace súper bonito, porque yo no había pensado en este punto tema, ok, ustedes ven la imagen, déjenme, bueno, y lo otro que viene es esto, que ahorita vamos a pasar a ver, pero déjenme cierro la caja, sí amixes, para que vean la imagen, porque hace referencia a esto, y que pues yo nunca lo había pensado, o sea, este rompecabezas llevo años viéndolo, estamos en el 2024, y se creó en el 2016, pero yo creo que yo tendré más de unos 5 años, conociendo este rompecabezas, y queriéndolo armar, entonces, pues bueno, algo que yo no había visto, o sea, vi la imagen y dije, qué bonito, pero amixes, todo tiene una razón de ser, y no lo había ni siquiera pensado, cada uno está en el orden, o sea, ustedes se imaginan, en qué orden colocaron esto, ni se lo habían preguntado, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos la respuesta, está en el año en el que se creó, o sea, de más a menos, ¿qué? De más años a menos años, 1937, 1940, 1941, ¿qué? ¿Dombo fue en 1941? Ok, Bambi, 1942, Cenicienta, 1950, Peter Pan, 1953, Libro de la Selma, 1967, Ariel, 1989, Bella y la Bestia, 1991, y por último, El Rey León, en el año en que nací, 1994, ¡ay, qué emoción! Y pues bueno, eso es todo, por este magnífico librito, que vamos a dejar por aquí, no sé ni siquiera, si se ve en la toma, porque la caja es bastante grande, ¿cuánto medirá la caja? Ok, amigas, espérenme, iré por una cinta, porque no dice, o no encontré rápidamente. Hemos vuelto, con todo, y cinta, vamos a ver, la caja mide, de largo, 90 centímetros, más o menos, de ancho, más o menos, 24, 25 centímetros, y de largo, 40 centímetros, por si a alguien le interesa esas medidas, ya las tiene. Y lo que sí vi que decía la caja, es el contenido, dice que contiene, las 10 bolsas que ya vimos, contiene, un póster de referencia, que es este póster de referencia, un manual, y consejos e informaciones, que es este. Pero, lo que dice, acerca de este póster, que no ha abierto, y vamos a ver, al mismo tiempo, es que el póster, viene con dimensiones de, 39 centímetros, por 137 centímetros. Y podemos ver, la imagen aquí, que es la primera de blanco, qué emoción, qué emoción. ¡Ja! No sé ni siquiera, si está saliendo en la toma, amixes. Un poquito más grande, que la caja. Claro que sí. Esto nos va a servir muchísimo, para tenerlo de referencia, y qué bueno, que está como en tríptico, obviamente, ellos esperaban, que yo empezara con el A, luego el B, y luego el C, quizás para montarlo, si lo haga, pero nosotros, nos vamos, a la página de interés, que es nuestro, hermoso Bambi. Vamos a doblarlo. Este manual, digo este póster, estoy segura que va a terminar, bien usado, amixes. Porque lo voy a traer, para arriba y para abajo. Ahora, vamos a pasar, al momento en que Marisol, ve bolsa por bolsa, bolsa por bolsa, a ver, ¿dónde está Bambi? ¿Dónde está Bambi? Encontremos a Bambi. Además, no es como que, tenga una seguridad, 100% en algunas, de qué rompecabezas es, así que va a ser muy gracioso, que yo le ponga Bambi, y termine armando Rey León. Entonces, pues bueno, a esta de verdad, no le encuentro cuál es, denme unos segundos, en cámara rápida, para ustedes, para ver si, encuentro algo. Miren, creo que también, en este, buscar, qué rompecabezas es, me estoy dando cuenta, lo difícil que va a ser, este, y como yo les dije, mientras estábamos viendo, imagen por imagen, este va a ser, uno de los más difíciles, que, si no me equivoco, y lo voy a poner, para ver si me equivoco o no, este es, cenicienta, porque las piezas, son muy iguales, no hay tanta diferencia, pero ahorita, vi, algo azul, con algo blanco, y dije, es el vestido, y luego veo azul, es más clarito, y digo, es el vestido, así que, si no me equivoco, cenicienta, ahora, en búsqueda de Bambi, se llama esta sección, ok, esta también está difícil, ah, no, son tantas bolsas, amigues, que me siento moviendo, aquí llevamos la única, que según yo, es cenicienta, y así voy pasando, las de este lado, y voy viendo, qué sucede, amigues, creo, que esta es, Rey León, creo, por la cantidad de piezas, que son de esta tonalidad, igual y me equivoco, igual y no, pero vamos a ponerle, Rey León, siguiente, tiene muchos colores parecidos, con la de Rey León, pero, eso significa, que puede ser, Blancanieves, y como hay, más color carne, creo que es, Blancanieves, nos vamos, por Blancanieves, cuántos le atinaré, y cuántos no, porque además, no estoy como que, tomándome mucho tiempo, para ver, es como, creo que es Blancanieves, está divertido también, listo, siguiente, a ver, aquí hay mucho rojo, ah, puede ser Bella y la Bestia, creo que sí, Bella y la Bestia, la cantidad, de rojo y rosa, que hay, me hace sentir, que en esta, si no hay poder humano, en que me equivoque, Bella, la Bella y la Bestia, no ha salido, no ha salido Bambi, uy, ese tiene mucho azul, creo, que este es Cenicienta, pero, ya habíamos puesto Cenicienta, ¿cierto? Estoy casi segura Que este es cenicienta Por una razón Que estoy viendo Bueno, no Es que hay mucho azul clarito Y la única que tiene mucho azul clarito, según yo No, esperen Creo que sí me equivoqué Ah, a ver, no, esperen Sigo observando Ah, no No hay manera Hay mucho amarillo Ok, este sí tuve que pensarle más Porque dije, es la primera vez que me equivoco Porque siento que es cenicienta por la cantidad de azul Pero hay amarillo Y un amarillo sólido No sé si se alcance a ver en toma ¡Ay, se me fue! Bueno, acá hay otra Bueno, la que yo vi fue esta Amarillo y amarillo Y sí tiene amarillo cenicienta Pero es un amarillo bastante clarito Y estoy viendo que la única que tiene mucho azul Y un amarillo sólido Es Ariel En esta sí estoy dudando muchísimo que sea Ariel Porque puede ser que sea cenicienta Qué divertido va a ser cuando lo armemos Y Marisol ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ay, ¿qué puse? ¿Ariel? Sí, Ariel Siento que es Ariel Pero en esta sí dudé Sí dudé Vamos a la siguiente La cantidad de verde La cantidad de verde ¿Qué onda? ¡Ah! El libro de la selva No te pases Casi la bolsa es verde Ok, no había pensado Que el libro de la selva Pudiera ser de los más difíciles Hasta este momento O sea No hay manera de no verlo verde O sea La bolsa es verde ¿Qué onda? Les juro que yo pensé Que el de fantasía O el de Peter Pan Iba a ser los más difíciles Pero solo hay verde En el libro de la selva El libro de la selva Es el reto, amigas Y pues ya No hay más que poner Digo, más que pensar Libro de la selva ¡Listo! Dios mío santo La cantidad de amarillo No, no me digas Que este es el rey león ¡No! Les juro que siento Que es el rey león Pero ya me hemos puesto El rey león ¿Sí? Rey león ¡No! Este, este es el rey león ¿O cuál otra podría ser? ¡No! A ver, vamos a mirar más a detalle Este es el rey león Voy a poner rey león Tenemos oficialmente Las primeras dos bolsas Que les pongo lo mismo Rey león Pero este, este Puedo jurar que es el rey león Pero, igual Ya le puse rey león Pero este es el rey león El otro ¿Quién sabe qué era? Pero lo peor es que no ha salido Bambi Según yo Obviamente Mucho verde Mucho verde Pero con otros colores Les dije mucho verde Pero con otros colores Y después dije ¿Cuál es el otro color Que resalta Aparte del verde? El rosa ¿Y cuál es el verde Con rosa? ¿Dónde hay verde? Hay rosa Si saben ese meme Déjenlo en los comentarios Ahorita que está Bueno, casi Muy cercano O fresco La casa de los famosos Donde hay verde Hay rosa Literal Se cumplió aquí Bueno Si no tiene sentido Ese chiste En algunos años Pues aquí se cumplió Que donde hay verde Hay rosa Amixes Este es Bambi Esta Oficialmente Es la primera Bolsa Que vamos a armar Y la verdad Es que creo 80% Que es Bambi O sea Puede que me equivoque Y que raro Que fuera la primera Que me equivoque Pero Tenemos a Bambi Oigan ¿Creen que las bolsas Venían en orden? Bueno La saqué en desorden Pero Creo que venían en orden Amixes Creo que venían en orden Bueno Ah no Esta Como es la primera Que vamos a armar La voy a poner aquí Solo nos quedan Dos Bolsas Las bolsas Definitivamente Vienen en orden Ojalá puedan ver Este video Antes de que abran Su propia caja De 40 mil Porque Bambi Dumbo Les juro que es dumbo Hay mucho gris No hay otra Imagen con gris Es dumbo Pero Literal A lo mejor Algunas si las saqué En orden Pero Pues sepanse Que venían en orden Aunque estaría bonito Que le pusieran Etiqueta ABCD Para que no estén Como yo Adivinando Y Pues bueno Esta cual será Nuevamente Mucho azul Podría pensar Que es Peter Pan Pero la verdad No sé Solo lo estoy diciendo Porque es de lo que me falta Ay no sé Pero creo que es Peter Pan Por la cantidad De azul y verde De este sí Estoy segura Un 60% Muy poquito Oficialmente Tenemos dos Este paquete Vino con dos Rey Leones No La verdad Es que Vamos a ver Qué rollo Vamos a A buscar Nuestros dos Rey Leones Y ver cuál nos falta ¿Cuál nos falta? Ah El de fantasía De Disney ¿Qué? Entonces repetí más A ver Dumbo Oigan Siento que sí Lo hice terrible Porque tenemos Libro de la selva La bella La bella y la bestia Cenicienta Blancanieves Ariel Peter Pan Dumbo Y Bambi Pero tenemos Dos rey leones Y nos falta Y nos falta Ver cuál es Si es rey león Y ver cuál es El de ¿Cómo se llama este? Fantasía Se llama A ver Ante ustedes Las dos bolsas De rey león Según Marisol No Ya Vamos a ver Cuál es Creo que este es rey león Y este es fantasía Pero está súper raro Déjenme tacho Rey león Y fantasía Le voy a poner Ok Tenemos nuestras dudas En ese Pero bueno Voy a colocar esto Para verme Aunque sea un poco Puede que me equivoque Y al final Voy a armar Completamente Todos los rompecabezas Así que pues Es gracioso A ver si le atino A cuántas les atino Pero aquí tenemos La primera Que vamos a armar Que se trata de Bambi Eso me tiene muy feliz Pero a mí ustedes Vean todas estas Bolsas De rompecabezas Es un mundo De rompecabezas Literal Un paraíso De rompecabezas Y pues bueno Gracias por ver este video El siguiente que van a ver Va a ser Del armado De Bambi Y así nos vamos Consecutivamente Así que estoy Muy emocionada La verdad es que Nunca esperé Que llegara este momento Porque Pensé que iba a pasar Más tiempo En el que yo pudiera Armar un rompecabezas Es gigante Y pues aquí lo tenemos Y estoy bastante Bastante Emocionada Así que pues bueno Voy a tomar mi bolsa Y guardaré el resto Y pues bien Aquí lo tenemos Estoy lista Por comenzar Esta aventura Espero hayan disfrutado Conmigo Abrir esta caja La verdad es que Es muy emocionante Como amantes De los rompecabezas Abrir un rompecabezas Por primera vez Y tratándose De semejante Rompecabezas Pues la aventura Apenas comienza Cuanto tiempo nos tomará Ni siquiera yo lo sé Ni siquiera sé Cuanto tiempo me tomará Armar esta bolsa De 4032 piezas Pero estoy muy emocionada Estoy muy agradecida Porque este es un regalo De Ravensburger Y pues bueno Como lista de PR Me lo mandaron Este literal Este fue así como Te lo enviamos Lo vieron en el unboxing Del canal Pero pues bueno Estoy muy emocionada Muy feliz Porque además Fue un regalo Y que es regalo Así que agradecida Con Ravensburger Siempre Y yo Internamente Marisol Niña Está gritando De la emoción Por este regalo Y por este momento Que esperé años Para que sucediera Y por fin va a pasar Así que pues Este rompecabezas Que es completamente Mío Y el primero En mi vida Que armo gigante Quedará para la historia Y pues obviamente Me va a seguir Encantando Que cuando acabemos Este Seguir con Rompecabezas De más de 5 mil piezas Que para mí Cualquier rompecabezas Mayor a 5 mil piezas Inclusive Mayor a 3 mil piezas Ya es un rompecabezas Gigante Cada uno de estos Que tiene 4 mil piezas Bueno Más de 4 mil piezas Ya es un reto Por sí solo Gigante Así que esto es Muy muy emocionante Para mí Y pues averigüen Conmigo Cómo le voy a hacer Para montar esto Sobre mi mesa Cómo clasificar Las piezas Todo acerca de El primer paquete De este gigante Así que Pues bueno Vamos a verlo Y si les gustó Este video No olviden dejar Su bonito like Espero que A este punto Ya estén suscritos A Paraíso de Rompecabezas Y si no Esta es la oportunidad Para que se suscriban Únicamente le pican En suscribirse A Paraíso de Rompecabezas Para más contenido De Rompecabezas Y pues sin más Nos vemos En un siguiente armado El de la bolsa Bye